Señoras y señores, compañeras del Comité Ejecutivo Estatal y Servidor, acá por la presidenta del PRD de los Estados. Pues nos convocamos para darles a conocer a los californianos el término de la pre-campaña del PRD. El día 20 terminamos nuestra pre-campaña. Se registraron 42 precandidatos y ahora viene la etapa de la definición de las candidaturas del PRD. Pero el principal logro que tuvimos en este proceso de pre-campaña en nuestro partido es acreditar que el PRD es un instrumento de los californianos que lo hemos puesto a su servicio. Y la mayor parte de los precarios datos que se registraron en el PRD son ciudadanos independientes, sin partido la mayor parte de ellos, que han visto en el PRD una posibilidad de instrumento al servicio de los californianos que podemos estar seguros que les dará buenas cuentas. Entonces, ese es uno de los logros de este proceso. Acreditar que hemos puesto el PRD en la Azteca como un vehículo para que los ciudadanos puedan acceder al gobierno. Particularmente en la pre-campaña logramos también que el PRD se identificara con la precandidatura del Teniente Coronel Julián de Izaola de tal manera que pudiéramos contribuir al triunfo del Teniente en este proceso. Creo que esto está más que acreditado y estamos convencidos pues que hemos hecho la parte que nos corresponde en este proceso de pre-campaña siendo un apoyo para la candidatura del Teniente en los próximos días cuando los tiempos legales así nos... ¿No? 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 ¿Cuándo van a elegir a los candidatos y cómo va a ser el proceso de la elección? Bueno, seguramente aunque tenemos una convocatoria activa funcionando, vamos a dejar en manos la definición del Comité Ejecutivo Nacional la definición general del proceso electoral sobre todo porque requerimos un poco más de tiempo para procesar los últimos acontecimientos en el Estado lo que ha ocurrido en Morena impacta para bien el proceso interno del PRD creo que impacta para mal al interno de Morena pero en el caso nuestro requerimos un poco más de tiempo para poder procesar lo que está ocurriendo creo que era algo que no estaba en el escenario ¿Y eso significa que algunos candidatos de precandidatos de Morena van a añadirse a el PRD? Bueno, nosotros vamos a esperar a que los precandidatos de Morena sobre todo los que están más identificados con la izquierda con el movimiento social procesen lo que está ocurriendo allá y finalmente ellos tendrán que tomar determinaciones pero nosotros estamos abiertos a estar atentos a ese proceso ¿Qué posibilidades? El tema del señor Veloz ¿Qué es lo que nos puede comentar? Se han escuchado varios rumores especialmente de que podría ser abanderado por ser de la gubernatura ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, ustedes saben que a Veloz le tenemos aprecio a nosotros desde siempre fue nuestro candidato a presidente municipal y estamos en la espera de que ellos internamente procesen lo que existe para ellos Entiendo que los que están vinculados o los que tienen sentimientos de izquierda o los que tienen una identificación con los postulados de las diferentes izquierdas que existen en el país y particularmente en Baja California nada tienen que hacer comandados por Chicotencan, Leiva, Mocera en el Cascarón de Morena Entiendo que no se sienten identificados Entiendo que nada tienen que hacer ahí Entiendo que son ampliamente repudiados por Bonilla pero también Bonilla es ampliamente recompensado en ese asunto pero minaron López Obrador una profesionalidad de cambio en el país y entiendo que eso es lo que nos ha motivado a entrar en ese proceso pero también vemos que nada tienen que hacer ahí pero pues tampoco es un asunto que nosotros podamos responder ellos tendrán que definir sus propios procesos siguen en Morena dando una batalla que de antemano está perdida porque aunque Bonilla pudiera ser gobernador de un año que eso a él le duele mucho un año digo porque es una gubernatura de dos al año ya los precandidatos para la de seis van a tener mucho más peso que incluso él entonces para él eso es algo que le duele Entiendo que no va muy cómodo la campaña sino por lo corto que es el proceso para el ego del ingeniero seguramente eso es nada y él aspira por lo menos por lo menos a una gubernatura de ocho años ¿No tuvieron pláticas con el ingeniero? Nosotros no, mentalmente no mentalmente no tenemos amigos común aquí en Tijuana todos y entiendo que las bases que han apoyado ese proyecto donde va de los y muchos otros se sentirían cómodos en un proceso donde el teniente compitiera por la alcaldía de Tijuana y se pudiera reforzar las posibilidades estatales para una candidatura muy poderosa muy competitiva que pudiéramos construir en los próximos días sin embargo no hay nada a lo que se ha hecho ¿Cuántas son las condiciones que van a los recuérditos las candidaturas que van a solicitar con los recuérditos digamos que en el caso de la alcaldía en el seguimiento coronel bien ¿Cuál es la alcaldía? ¿Cuál es la alcaldía? ¿Cuál es la alcaldía? ¿Deciliado por la alcaldía? ¿Qué peso? Bueno nosotros vamos a decidir todos los espacios en los próximos días tanto digitados como planillas de municipios y estamos consensando junto con los precandidatos la mejor decisión es todo lo que vamos a decir ¿cuándo es la fecha límite? en el tema de la gubernatura no tenemos un registro iniciamos el proceso con Juan Manuel Hernández Niebla y luego ese proceso que ustedes vieron se desbarrancó ahí la compromisión de los panistas de los procesos entiendo que lo hicieron sentir muy incómodo con ese asunto y entonces ya estamos en ese proceso por esa razón lo que ha ocurrido en los últimos días llega en buen momento en un momento en el que estamos como ciudad de concluir sin ningún problema al ustedes ofrecerles candidaturas a Morena de alguna manera no se convierte en un plato de segunda mesa porque digamos bueno no te hicieron acá pero acaso no estamos no estamos nosotros ofreciendo candidaturas lo que estamos lo que estamos viendo es si podemos concluir en un proceso en un proyecto que está caminando ustedes saben que las posibilidades del teniente con el Julián y si en algún momento hubo duda ese proyecto yo creo que en este momento queda claro que hoy más que nunca es un proyecto creable que no solo tiene implicaciones en el resultado que pudiera haber en Tijuana sino que pudiera impactar el futuro de Baja California hasta hace unos días estaba muy claro que iba a pasar ahorita no ahorita no está muy claro que es lo que puede ocurrir pero lo que si se observa es que la viabilidad de la candidatura del PRD o de la coalición ciudadano escuadera se potencializa mucho más en este momento que hace unos días lo han visto o sea no es un tema que lo hayamos provocado incluso nosotros sino la respuesta que ha habido en redes sociales en los portales de ustedes en todos es muy clara la tendencia un crecimiento muy fuerte de teniente y una tendencia a ampliar las posibilidades de los grupos en Tijuana y esto estamos hablando de que es lo más de la mitad del electorado del estado que tiene repercusiones este rumbo que va a seguir cuando es la fecha perdón cuando es la fecha límite para decidir el candidato a gobernador y si tienen otros aspirantes a candidatos aparte de la posibilidad de Martínez veloz el límite nuestro es un día antes del registro de los candidatos no tenemos problemas para ese asunto y si hay si hay otras propuestas claro que si no no estamos todavía autorizados a señalar nombres sobre todo porque estamos re discutiendo que es lo que vamos a hacer perdón pero que fecha es la fecha límite para registrar a ese candidato lo saben ustedes pero cuando es esa fecha no lo sé 15 de marzo del 1 al 15 antes del 1 de marzo